¡Gachos! ¡Les estáis muy chismes! ¡Buenísimo! Esto fue un robo a mano armada. Y la que se aporte. Le voy a robar la personalidad a Georgiana Vagina. ¿Cómo estás? Ay, qué decías. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas noches. Oye, estoy muy emocionado. Saludos a todos los que vienen del canal de Georgiana. Bueno, de Georgie. Es el canal de Georgie. Ah, de Georgie. ¿Verdaderamente te lo presta? Ay, no, parezco letal. ¿Por qué letal? Letal, dice así de que son dos personas diferentes. ¿Sí sientes que eres dos personas diferentes? ¿Realmente? ¿Sientes que eres Georgie y qué? ¿O que eres Georgiana? ¿Qué sientes más? No, que soy Georgie y que me arreglo y me veo bonita. Que soy una muñequita. Una bratz. Verdaderamente. La primer confirmada de la más draga. ¡Qué fuerte esto! Ya va a salir. Ya va a salir este martes. ¿Tú ya sabes quiénes son todas? Sí, ya sé. Tú también ya sabes quiénes son todas. No te hagas. No me pregunten a mí. No, no. A mí tampoco me pregunten. Pero este martes a las 9 en el canal de la más draga van a poder conocer al elenco de esta cuarta transformación. A todas las feminostas. Se va a poner bueno, ¿verdad? No se lo esperan. No se lo esperan. La verdad es que yo estoy bien emocionado porque va a ser una temporada que va a cambiar por completo el rumbo de la más draga. La 4 te di la que soporte. La cuarta transformación. Oye, yo no soy nada youtuber. Me ha costado mucho. Como que de todas mis disciplinas, esta me cuesta mucho, fíjate. ¿Por qué? Porque me da flojera editar. Siento que es lo más difícil de ser youtuber. La constancia. La constancia. Mucho trámite. Pero es padre. Me gusta porque siento que es el espacio donde solamente puedo ser verdadero. Ajá. Porque en todos los programas como que te dicen, ay, bueno, tienes que seguir una línea. Y aquí me gustaría tener esa constancia porque aquí es donde soy y como soy, ¿sabes? Y eso me gusta, pero pues da hueva a la neta. Y luego piensas, ay, pues es mi canal, yo digo lo que quiero. Exacto. Pero editar da mucha hueva. Sí, es una chinga, es una chinga. Sí. Eres mi primer draga, fíjate. Qué fuerte. En este canal, mi primera draga. Qué fuerte. ¿Qué sientes de que esta sea nuestra primera vez? Pues yo soy una baby drag, pero he llegado mucho más lejos de lo que muchos llegaran que viste. Pero de verdad me has llegado muy lejos. Sí, qué fuerte. En tan poco tiempo, ¿eh? La que se puede. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que ha sido esta evolución tan rápida de Georgiana? Porque soy muy así. Es que yo sí soy. Si yo me meto algo, lo hago así, bien. Ah, pero siempre supiste, ¿quiero ser drag o qué? Ay, no, yo no quería ser drag. Entonces, ¿cómo empecé a ser drag? Pues de abolición. ¿En serio? Saqué una canción primero hace como cinco años, pero sé de que una vez al año drag. Ajá. Y luego saqué una el año pasado, pero en la pandemia, a Horchata. Y luego empecé a hacer videos, pero nunca hacía videos como Georgiana. O sea, nunca me paraba enfrente de una cámara y hablaba como Georgiana. Jamás, 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 jamás. Solo eran las canciones de Georgiana y lo demás todo era Georgiana. Y entonces dije, pues lo voy a hacer. Y lo hice y me gustó y ya. Pero la primera vez que fui a un antro fue un jueves antes de que se proyectaban las audiciones. ¿En serio? ¿La primera vez que fuiste como Georgiana a un antro? Un antro. ¿Y cómo llegaste a ser la primera confirmada entonces de Amas Pará? Porque México me ama. Ay, las piernas de México, dices tú. Sí, pues es que cinco años creando contenido, ya tenía una base de... Sí, pero una cosa es que la gente quiera a Georgi y que también amaran al personaje de Georgiana. Sí. Pues es que es el mismo. Georgiana es mucho más atrevida. Georgiana no tiene perros en la lengua. Con Georgiana te permites absolutamente todo. Sí. Es que Georgiana no tiene trastornos. Ella es feliz. O sea, Georgi no amenaza a hombres en Omega. Sí. No. Y Georgiana sí. No, Georgi no se besa a hombres así desconocidos en los antroces cada noche. ¿Tampoco? Cada noche desaparecen esos labios, dices tú. ¡Los roban! ¡No soy yo! ¡Me los roban! Vamos a ver qué prefieres. Te voy a poner yo algunas... Disyuntivas. Qué fuerte, qué fuerte. A ver qué eliges, pero tienes que ser honesta, ¿ok? Voy a empezar leve. Ciudad de México o Monterrey. Ciudad de México, Monterrey, Guacala. Pero me tienes que... No, ¿cómo que Monterrey, Guacala si yo soy de Monterrey? Monterrey, Guacala. No puedes decir Monterrey, Guacala. Amamos Monterrey, pero no es para mí. Cásense de primos ustedes. Me tienes que dar contexto de cada cosa que me respondas. ¿Por qué Monterrey? Ay, porque yo acabé de estar ahí. ¿No te pasa? Sí, porque tú haces tu vida en otro lado. Eso decimos porque vivimos fuera. Pero si estuviéramos ahí, seguiremos. Por eso por algo me fui fuera. Bueno, se come muy rico en Monterrey. Se come muy rico, muy buena carne. Los hombres, ¿qué tal? Tienen muchos trastornos mentales. Aquí no tienen tantos como en Monterrey. Todos. En todos lados tenemos trastornos. En Monterrey son más machistas. Eso puede ser. Muy buen pollo, el mejor pollo asado de todo América. El pollo loco, dices tú. El pollo loco. Yo soy de pollo loco. La salsita, el totopito. ¿Qué prefieres? Chicos de moto. Yo soy de chicos de moto. A mí me gustan así, gracias. Sí. ¿A ti no te gustan los bad boys? ¿Qué prefieres? ¿Bad boys o good boys? Good boys. Qué fuerte. Sí, pero yo soy el que te está haciendo la entrevista a ti. Ay, qué fuerte. ¿Frío o caliente? Depende. ¿De qué? Pues de qué. ¿De qué? Yo nomás dije frío o caliente. ¿Cómo te gusta? El sexo. No, pues depende. El pumpkin spice latte creo que lo prefiero caliente. Ok. ¿Y frío? El clima lo prefiero frío. ¿Sí? Sí, los hombres calientes. ¿Para qué los quieres fríos? Eso sí. De acuerdo. ¿Barbones o lampiños? Me da igual. ¿Sí? Generalmente con quién te relacionas más sexualmente, con barbones o lampiños o a lo que caiga. Lo que caiga. De plano. Al que me guste. ¿Tú eliges o te eligen? No, yo elijo. ¿Siempre? Sí, pues veanle. Ahí, dale. ¿Qué prefieres? Esta va a ser muy controversial. ¿Bruno o Carlo? Bruno porque me llevo más con él. O sea, he hablado más con Bruno. Ah, porque él es el que hace las llamadas. Es el que como que nos tiene ahí. Sí, es el que las trae en chinga, dices tú. Ajá. O sea, Carlo es más como producción interna y siento que Bruno es como producción externa. Me engaña. No, pero del inglés mierda que me dice. Y yo, I'm sorry. I'm sorry. ¿Qué prefieres? ¿Yari, Johnny, Letal o Riklips? A ninguno. No, no sé. Es que todos tienen pros y contras. ¿Tu respuesta cuál es? ¿Y por qué? Mi respuesta es... ¿Qué prefieres? ¿Arriba o abajo? Depende. NTN arriba. Pero sexualmente yo soy pasivo dominante. Soy pasivo, pero a mí me gusta dominar. ¿Pero cómo? Sí, yo ahorro y así. ¿En serio? Yo soy restea, yo soy restea. ¿De tus hijas a quién prefieres? ¿A deseos fab o Lexafox? Eso es ilegal. Esa pregunta es ilegal. Pero diré a deseos fab porque la veo más, la veo más, la veo más. Lexafox me tiene abandonada. Soy una madre abandonada. ¿Qué prefieres? ¿Debora la Grande, Alexis 3XL o Aviesk? Creo que Alexis 3XL es la persona con looks más icónicos de la más drag existida. ¿Qué tal la lucha? Bueno, ella y Zoro, pero Aviesk me fascina a su persona. Debora me cae muy bien, pero creo que no la conozco tanto como Aviesk. Y yo a la que más conozco es a Débora. Ah, Débora. Y la adoro, la verdad. Steve Bassett. ¿Qué prefieres? ¿Novio o free? Ay, no, trato de novios. Me gusta. ¿Te gustan los novios? No, trato de novios. ¿Cómo? Hasta trato de novios. No. ¿Qué es trato de novios? Es como free, pero estás de cuenta, no es tu novio. Pero cuando están juntos se trata como si fueras subnovio. ¿Pero sin el compromiso? Sí, no se ven y pues no. O sea, ¿tú no quieres un novio formal de una relación de dos? No. Nunca. No, pero en eso. ¿Pero antes sí o...? Sí. ¿Hasta que fuiste viuda, dices tú? No, después de ir creyendo. ¿Ah, sí? Sí, yo tenía novio. ¿Y luego te rompieron el corazón o qué? Pues no, como que ya me di cuenta que es muy tóxico. Bueno, depende de cada quien. Como que yo busco gente tóxica. Es que eso sí. ¿Pero vas a terapia? Sí. A ver. ¿Qué prefieres? Ay, a mí me dio huevo el que prefieres, la verdad. Ya, ¿por qué no? Ya no sé qué más preguntar. Pero, ¿sabes qué? En presencia tuya, voy a abrir por primera vez... Ah, ya lo soporté. Lo quiero grabar. Voy a abrir por primera vez mi invitación de la más drada. Ah, yo iba a contar cómo me había invitado, pero ya lo conté en el tuyo. Ah, ah, sí, ya lo conté en el tuyo. Sí, qué bueno en tu casa. Bueno, primero empezó con un mensaje. Me habló, me escribió Bruno en Instagram que si le pasaba a mi celular, que porque me quería hacer una invitación, eso fue en marzo. Y yo ya sabía, obviamente, yo veía la más drada. Yo le dije, por supuesto. Pero yo pensé que me iba a invitar como de juez. Como de juez invitado, pues, a un capítulo. Y dale. ¡Sí quedamos en la más drada! Ay, me encantó que sí quedamos. Sí quedamos. Ay, las dos quedamos. Y la que soporte. Y la que soporte. Vamos a abrirla por primera vez. Esta es la que les mandan a todas las dragas que quedaron. ¿No? ¿Tú recibiste la tuya? Explota. ¿En serio? ¿Pero explota mucho? O no te voy a decir nada. Mejor te voy a abrirla. Sí, voy a abrir la mía. Yo voy a abrir la mía. Ok, ¿cómo se abre? ¿Hace como de lado o qué? Ay, sí, espérate, espérate, espérate. Entonces, esta es la invitación que me dieron, pero no la quería abrir hasta que no grabara un video. Y la verdad es que este es el primer video que tengo oportunidad de grabar porque, afortunadamente, no he parado de trabajar. Y, en presencia de mi máxima Georgiana Vagina, vamos a abrir el... ¡Sí quedamos en la más draga! Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Que lo abro así para ver qué sale. Ajá. ¡Yay! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¡Yay! ¡Qué padre! Femicidades, ya eres una feminosa. Bienvenida a la más draga. Bienvenida a la más draga 4. ¡Qué padre! Estas son las que, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Yo para qué decir. No, creo que nunca nadie la abrió porque todos la abrimos ahí. En serio, esta es la invitación que se les manda a las feminosas. El unboxing. El unboxing. A mí me la dieron, obviamente, de recuerdo para que la tenga. Me encanta. Y me encantó. La verdad es que están espectaculares. Están súper bonitas. Y yo estoy feliz de ser parte de la más draga, de ser el primero hombre en conducirla. Y este martes, a las 9, no van a soportar. ¿Estás de acuerdo? No van a soportar. Vienen muchas, muchas... Muchas gajadas. Mucho fuck you. ¿Crees que va a haber muchos fuck yous? Va a haber demasiados fuck yous. Y estamos listas para... Lo que vengan. Pero ustedes también soporten, miren, porque ese es el pedo. El pedo es que luego te piden que soportes y ellos no soportan. No soportan. Pero como lo dije, en el canal de Jordi, como les dije, sí se vale atacarse, ser pasionales, porque además es un programa, pero siempre con respeto. Creo que siempre hay que recordar que detrás de cada una de ellas hay un ser humano. Somos personas, somos personas. Sí, disfrútenlo mucho, compártanlo y atáquense. Así que la que soporten. No creo que soporten muchas cosas, pero a ver. Oye, ¿tú crees que ustedes se van a atacar al ver cosas cada martes? Yo la estaba platicando con una de mis hermanas y le dije que, güey, ya va a salir el primer capítulo. Si dije cosas de ti, pues soporta, porque eso es lo que pensaba de ti ahí. Por ejemplo, yo te caía gordo. Tú me caías gordo y ahorita, mira. ¿Y en qué momento te caí bien? O sea, en el programa. Desde el primer momento. ¿Sí? Desde que te vi, porque estábamos formadas. A punto de entrar yo. Y entonces, ajá. Y volteé. Y tú volteaste y nos saludaste y te vi muy emocionada y dije. Yo estaba bien nervioso. Sí, ahí. Y ustedes también, estábamos. Estábamos como todos en el mismo canal, pero todos como tratando de que los demás nos sintiéramos bien. Todos tranquilos. Ajá. Vayan a verlo a YouTube, al canal de La Más Draga Oficial. Así es. Yo creo que muchas de mis hermanas de las audiciones, y una que otra que queda, van a tener sus viewing parties. Entonces, apóyenos mucho. Sí. Hay que ir a algún lugar, ¿no? Georgie, de verdad, gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado a tu canal y darme la oportunidad de tenerte en el mío. La verdad es que estoy muy contento. Ya sabes que te adoro. Yo también a ti mucho. Y que han sido, pues ha sido una sorpresa para mí conocerte y saber de tu historia. Y me encanta. Y no les voy a decir más. Véanlo. Síganlo. It's Georgie Boy. En todos estás igual, ¿no? Menos en TikTok y en Twitter estoy. Y en OnlyFans, dices tú. En OnlyFans estoy como de Georgie Boy. Ah, ¿sí? Bueno, síganlo en todos lados. Suscríbanse a su canal también, que de verdad es que es padrísimo. Yo me divierto mucho. Ya voy a llegar a los 10,000 suscriptores. Ya, ya. Nada. Nada. Eso es un trabajo de mucho tiempo, sí. Y ahorita también mejor. Sabes que sí. Y suscríbanse a este canal. Voy a tratar de traerles a mis feminosas lo más que pueda. Ay, sí. Estaría de más. Sí. Voy a ver qué me invento, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué me invento para tenerlas aquí. Que puedan conocer a lo mejor también esa otra parte más humana que de pronto no vemos de ustedes. Bueno, ya nos damos martes 9 de la noche en la más draga oficial en YouTube. No se lo pierdan. Compártanlo. Atáquense. Y todo. ¿Qué pasa si estamos? Y diviértanse mucho. Diviértanse. De eso se trata. Al final para eso se lo hicimos todo. Totalmente. Y ya está grabado. Sí, soporten. Lo que pasó, pasó. Vámonos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.